Parece que hay resistencia de las personas para ser rescatadas Ya que las personas están desesperadas por salir del otro lado Del otro lado del muelle donde se han quedado parados Si vemos, si, personas que se avientan, personas que se están arrojando al mar Personas que se están arrojando al mar para ser rescatados Para ser rescatados Ya que es desesperante este momento Seguimos nosotros Viviendo estos momentos de detención Momento de detención Que el muelle se ha partido prácticamente en dos El muelle se ha partido en dos Muy bien, entonces vemos las labores de rescate que está realizando este importante equipo de apoyo Para las personas que se han quedado paradas en el otro lado del puerto Perdón, del muelle Sin embargo, hay personas que no respetan el cordón de seguridad Brindado por la Capitanía del Muelle y por la Policía Nacional del Perú Personas que no entienden que por seguridad propia Por seguridad propia debe mantenerse a la línea al margen Para que no puedan ellos también estar en este peligro En este peligro dado Por los fuertes oleajes Por los fuertes oleajes Presenciamos, presenciamos a la gente que se encuentra en el otro lado En el otro lado del muelle Partidas dos Esperando a ser rescatados Esperando a ser rescatados por las autoridades Los Zodias están en una importante labor Apoyando para tratar de salvar a la gente que se encuentra en el otro lado del muelle Vemos que el mar no le deja avanzar al equipo especial de los Zodiacs Que tienen dificultad Tienen dificultad para poder ir contra este oleaje Este fuerte oleaje Que se está dando en estas horas Para tratar de continuar con la labor de rescate De las personas que se han quedado atrapadas en el otro lado del muelle Vemos las peripecias que están pasando Para que puedan avanzar Sin embargo el fuerte oleaje no les permite avanzar este grupo especial Para continuar con sus labores de rescate Son escenas impactantes Escenas reales Que estamos nosotros viendo En este fuerte, fuerte oleaje En el puerto de Malabrigo Las fuerzas policiales Siguen entrando ellos Para preservar la seguridad del muelle Ya la gente está tomando acto de conciencia Y está saliendo Para que de una u otra manera Este muelle sea Sea momentáneamente Traturado para no permitir Estos eventos Las fuerzas especiales de la policía También han llegado Se han hecho presente Se han hecho presente La policía pide para que la gente pueda salir Ha hecho un cordón policial Van a realizar un cordón policial Para preservar la vida de las personas Que se encuentran La municipalidad de Rasul También se ha hecho presente Con sus corregidores Para que también ellos Puedan iniciar estrategias de seguridad Que puedan coordinar Todos los referentes A este proceso Muy bien La policía ha hecho un cordón de seguridad Ha hecho un cordón de seguridad Y pide a la gente Para que se pueda retirar La policía ha hecho un cordón de seguridad Está pidiendo a la gente Que se retira Para que pueda preservar La vida de las personas Que han venido a ver Este inexplicable Suceso en el mar Este es otro ángulo Otro ángulo Donde podemos observar Más exactamente Yendo más cerca Hasta donde se nos pueda ser permitido Y no arriesgar también la vida Para poder filmar Más de cerca Más detalladamente En qué medida En qué medida estamos apreciando Se ha partido el histórico muelle En dos Llamo la labor del grupo especial En plena labor En plena labor Rescatando A las personas varadas Para que puedan pisar Y rafirme Las personas Están dentro del pánico También ellos Por haber quedado Varados De una manera intempestiva En este histórico muelle En el grupo de Chicano Ya han dejado A dos personas Y nuevamente El grupo especial Se dirige a seguir Haciendo sus labores De rescate Haciendo sus labores Haciendo sus labores Destaque Haciendo sus labores Haciendo su labores